Y seis de cada diez ambulancias de la caja fueron renovadas porque muchas estaban obsoletas. Estas son las nuevas ambulancias que beneficiarán a pacientes de zonas como Pérez Celedón, Limón, Guanacaste y Punta Arenas. La caja renovó el 65% de la flotilla de ambulancias con la compra de estas 111 unidades que se irán a todas las comunidades del país. Traen una camilla para trasladar a un paciente que tenga que viajar por su estado de salud acostado, pero también trae asientos para que puedan trasladarse varios pacientes que puedan ir a procedimientos de menor complejidad. Son ambulancias de transporte colectivo de pacientes y de soporte básico que servirán principalmente en zonas rurales. Nos permite que los pacientes puedan ser trasladados de la mejor manera en condiciones de calidad y oportunidad para que ellos lleguen a ese hospital de referencia donde van. Nosotros en nuestro caso referimos al Hospital México que lleguen en condiciones de calidad y oportunidad y en el momento oportuno para que así no puedan perder sus citas por una cuestión de condiciones técnicas del vehículo y de traslado. El Hospital Monsignor Sanabria requiere trasladar pacientes a Quepos, Monteverde, todo lo que es la península, llámese Paquera, Lepanto, Cóbano, para citar algunos ejemplos. Entonces, con esta nueva flotilla se va a fortalecer todo el proceso de traslado, va a haber una mayor oportunidad y lo más importante es que va a haber un mejor confort en ese proceso de atención de los usuarios. En actividad trascendió que la mayoría de ambulancias tienen un promedio de 24 años de uso. En el Hospital de Alajuela incluso había una a la que llamaban la abuela, ya que tenía 29 años de antigüedad. Cada año crecía en un 8% el gasto anual en la compra de repuestos, razón que motivó a la compra de estas nuevas unidades.